¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con felices momentos graciosos y cosas que no sabíamos. Así que para que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de comenzar con el vídeo, se me había olvidado. Tengo una cosa muy importante que comentaros. Y es que vuelven los torneos de Counter Strike de GG Series. Como sabéis, este torneo online lo he promocionado otras veces. Y es que vuelve a partir del 7 de diciembre. Tiene dos etapas. Primero torneos puntuables y luego tenemos esos play-offs donde están los mejores equipos. Lo más importante es que da igual el rango que seas. Plata, ACA, Nova, Global... Todo el mundo puede participar en estos torneos semiprofesionales y por eso me encanta tanto. Tenéis toda la información en el link de la descripción. Como sabéis, en estos torneos hay grandes premios. Hay más de 11.000 euros en premios repartidos entre distintos juegos. Por si hay alguno que juega algo más que Counter Strike, mirad los juegos a ver si hay alguno que os interesa. Así que nada, chicos y chicas, os repito. 7 de diciembre, primer torneo. Muchísima suerte a todos. Y ahora sí que sí, vamos a las jugadas. Y vamos a empezar la semana con un clip muy random que pone Ace de Pepe Bizon en 3 segundos. Yo esto no lo he visto en mi vida, chavales. Yo creo que todos hemos probado la Pepe Bizon. Sin duda es la peor arma del juego. Y hay una persona que se ha sacado un Ace en 3 segundos. Es cierto que es segunda ronda. Dudo que tenga el chaleco y casco, así que... Madre del amor hermoso. ¡Qué follada! O sea, la Pepe Bizon es que yo creo que quita menos que una Glock. Y hacerse un Ace para mí es algo antológico. Vamos con el siguiente clip que dice Desafortunado. Vamos a ver quién es el Desafortunado. ¡Uh! Hostias. Es jodido, ¿eh? Es jodido eso. Siguiente clip. Un Ace de Ventette. Qué lástima que Tai Lu no pudo ganar, ¿eh? Bueno, es el Azor Wearon, literalmente. Como sabéis, era un evento en China. ¡Uh! ¡Otro! ¡Oh! Digo, se va a hacer el... ¡Oh, tío! Si hubiera sido el otro One, pero ni tan mal Ventette. Joder, no sé cómo perder en otra Mousesports. Por siguiente clip, el último segundo posible para ganar la ronda. Vamos a ver qué es lo que pasa. Está plantando la bomba, le quedan cuatro segundos. Le puse a ese. ¡Uf! Vamos a verlo repetido. Fijaros en el tiempo, ¿eh? Fijaros en el tiempo. Dos, uno y... ¡Uf! Ha estado como a 0,2 o algo así de perder la ronda. ¡Madre mía! Eso es de 200 de Q, ¿eh? Ver que el tiempo no daba para más que jugársele a la Spray Trumper. No sé si también había oído al segundo, pero bueno. Siguiente clip. Cuatro taps, cuatro kills. Hoy es el día de las USPs. ¿O qué está pasando? Si os preguntáis por qué se pone esta posición, es anti-pop flash. ¿Qué significa? Que así no te sigan las flashes. Echaros al primero, al segundo, al tercero y al cuarto. Maravilloso. No hay quinto, supongo... ¡Uf! Pues se la ha quitado el otro porque creo que también conectaba. Siguiente clip. Ponle un título que no sé qué significa. ¡Uf! Ha hecho ruido. Ahí puedes saltar como seáis sin hacer ruido, pero Fluxa dice en velapela. Vale. Bueno, ya sabéis dónde está el siguiente. Va a hacer algo raro, ya verás. Bueno, si visteis el vídeo del sábado, esto no os va a extrañar. Fluxa haciendo cosas de Fluxa. Siguiente clip. Lo estamos viendo ya en pantalla. El 3K de Scout más suertudo, según pone por aquí. Joder, digo, si conecta eso. Madre, amor hermoso. Ahí tenemos al primero. Ahí tenemos al segundo. Es una persona que dice, ¿por qué? Voy a darle directamente si puedo atravesar la puerta esta. Maravilloso. Siguiente clip. Piku, Quiz Cops. Vamos a verlo. Ahí tenemos al primero. Ahí tenemos al segundo. Yo en los dos hubiera hecho NoxCop conociéndome. No, quiero estar todavía en Colmas con YxCop. Creo que ha dicho algo. ¿Qué? Yo creo que el tercer y el cuarto están siendo demasiado locos. Siguiente clip. La jugada más loca que me he hecho en las pocas horas que llevo. Vamos a ver. Me he sacado a su compañero. Mejor a Deagle. Debe echar algo loco. Bueno. Bueno. Así se utiliza una Deagle. ¿Para qué vas a gastar más balas? Y último clip de estas jugadas. ¿Cómo he dado este tiro? Vamos a verlo. Dejo la ASG. Dime que hay repetición a cámara lenta. Es que encima solo le ha metido una bala, ¿no? Bueno, ha metido dos. Yo solo había visto una. Madre, amor hermoso. Bueno, chicos. Clipazos en la primera sección. Ahora es el turno de la segunda. Y vamos con esta segunda sección. Y el primero de los clips dice... Los muros de apartamentos de inferno están hechos de papel. Bueno, eso está claro. Por eso todo el mundo lo hace el spam del puente. Uf. A ver. Es algo que podríamos intuir. Pero yo ese Walva no lo había hecho nunca, ¿eh? Y ojito. Que no lo ha tardado demasiado en matarle. Muy bueno. Lo que pasa es que estar en esa situación es complicada. Siguiente clip. ¿Por qué esto existe? Supongo que esto es Nuke. Espero que ponga la referencia. Esto es desde B hacia A, ¿no? Ojo. Ojo, ¿eh? ¿Cómo existe esto? Pues también es una pregunta. Buena pre... Hostia puta, ¿eh? Esto da mucho que pensar. Bueno, ¿sabes? Yo creo que todo el mundo sabíamos que el... Había Warbang que existían, pero un Warbang tan claro. Si tienes la referencia. Siguiente clip. Todas las veces que pregunto por un boost a corta de A. Va a haber algo en plan que se van a bloquear. O que van a tardar la vida. O que se lo quitan. Algo así. Ya verás. Algo así. Odio pedir ese boosteo porque siempre pasa algo. ¿Qué os he dicho? Se bloquean y se lo quitan. Es que siempre hay uno que se aprovecha. Siempre. Siguiente clip. No estaba esperando para esto, pero está bien. Vale, vamos a ver. ¿Eso peta? Bueno, a ver. Eso cógelo. Eso digo yo porque si no te vas a morir. Vale, no peta la caja. Pues nada, te llevas un regalito, crack. Siguiente y último clip. Las carreras de muerte vuelven a CSGO. ¿Qué es esto? ¿Esto no estaba en anteriores Counter Strike? Hostia puta. Esto es como un muro amarillo, ¿no? ¿What? Esto quiero hacerlo. Una carrera así de youtuber sería la hostia. O con suscriptores. Qué guapo tú. O el Gran Prix, tío. Si hay gente de España que lo haya visto. No sé cuál sería el equivalente en Latinoamérica, pero esto es una... Ah, que se pueden coger armas. Hostia, es eso. No sé si lo veo tan bien, ¿no? Ahora sí, puede coger armas. Puedes putear. Eso congela. Ese muere. Se puede... ¿What? Claro, el que llegue ya... ¡Wow! Me encantaría que esto se viera, ¿eh? Me encantaría. Si puedo descubrir si está dentro del juego, lo traigo al canal, pero 100%, ¿eh? Bueno, chicos. Hasta aquí ha acabado el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Como siempre, en los comentarios decirme cuál es vuestro clip favorito. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! Chau. 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 Chau.